Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y hoy me encanta estar en un video más juntas. Para el día de hoy te comparto la salida que hicimos en familia a visitar el Santuario de las Mariposas Monarca. Esto y más a continuación. Como muchas veces te he compartido en este canal, a mí me encanta salir con mi familia a diferentes lugares. Desde museos, parques, diferentes lugares de la República Mexicana, no importa. El punto es tener anécdotas y experiencias que nos unan como familia. Desafortunadamente, durante la pandemia no hemos podido salir a casi ningún lugar. Sin embargo, para mí es importante que estas experiencias sigan estando ya sea en mis hijos y para nosotros como familia, sobre todo porque nos ayudan a romper con la rutina y a despejarnos del día a día. Por lo tanto, mi esposo y yo decidimos llevarlos a un lugar que fuera parte de la naturaleza en donde, además de que es al aire libre, no estuviéramos en contacto con tantas personas. Y por eso se nos ocurrió que podíamos ir a visitar uno de los santuarios de las Mariposas Monarca. La experiencia fue realmente impresionante. Yo ya había ido de chica con mi familia a uno de los santuarios que están en el estado de Michoacán. Pero esta vez, pues, como vivimos en la Ciudad de México, decidimos ir a algo más cercano y así que fuera un paseo de día y poder regresar por la noche a nuestra casa. El santuario que visitamos está en el estado de México, cerca del Nevado de Toluca. En realidad está entre el Nevado de Toluca y Valle de Bravo. El santuario al que fuimos se llama Piedra Herrada y todo está hecho para que tengas una experiencia inolvidable. Me parece importante que sepas que hay diferentes santuarios en donde las Mariposas Monarca se van acomodando según van emigrando de Canadá a México. Y una vez que llegan a México, los principales estados en donde se sitúan es en la Sierra de Michoacán y en el Estado de México. Un santuario es un lugar que alberga flora y fauna específicos de ese lugar, en donde los eventos y paisajes naturales son completamente un arte de la naturaleza. Es importante cuidar y conservar estos lugares, ya que debido al cambio climático, las Mariposas Monarca hoy en día se encuentran en peligro de extinción. Cuando vamos a los santuarios, pareciera que... ¿Cómo van a estar en peligro de extinción si son tantas Mariposas? Bueno, imagínate cuántas eran para que hoy en día podamos decir que se encuentran en peligro de extinción. Y no es tanto porque el ser humano los mate o haya depredadores que hagan que se acaben. Más bien es el impacto del cambio climático lo que ha hecho que las Mariposas Monarca se reproduzcan en menor medida. El proceso que llevan a cabo las Mariposas Monarca para llegar a México es que a partir de agosto empiezan a emigrar y les toma aproximadamente tres meses para llegar y situarse en estos santuarios o en donde ellas consideran que tienen las mejores condiciones climáticas y de espacio para que puedan acomodarse. En el mes de noviembre es cuando llegan a los lugares en donde van a hibernar. Por lo tanto, no es recomendable que las visitemos en el mes de noviembre ya que al haber visitas y gente, ruido, basura, calor humano lo que hace es que se pierdan un poco en dónde es donde tienen que situarse para poder hacer sus colonias que es cuando todas ellas se aglomeran entre las ramas de los árboles. Es impresionante ver eso, se ve hermoso. Todas las Mariposas acomodaditas perfectamente para poder hibernar durante el mes de diciembre y enero. Una vez que se agrupan en colonias, lo hacen en las ramas de los árboles más altos de tal forma que aseguran su conservación y la razón por la que se acomodan tan tan juntitas es para poder soportar el clima del momento y pasar una hibernación segura en donde se enfrentarán a lluvias, granizos, heladas y al final de esta hibernación lo que le sigue es la fase reproductiva que va de febrero a marzo. Si ustedes van a visitarlas entre diciembre y enero como te decía, las van a encontrar en la parte más alta de los árboles y muy poquitas volando. Sin embargo, si van entre febrero y marzo como ya empieza esta parte reproductiva las van a encontrar alrededor de todo el santuario. En estos meses se da lo que se conoce como el vuelo nupcial que es que las mariposas vuelan en diferentes lugares del santuario para encontrar a la pareja para reproducirse. Es realmente impactante y hermoso ese espectáculo de la naturaleza. Si tú llegas muy temprano al santuario, 7, 8 de la mañana, las vas a encontrar en las copas más altas de los árboles y conforme empieza a haber más calor es cuando empiezan a bajar y a volar por todo el santuario. Finalmente en abril es cuando emprenden su vuelo de regreso hacia Canadá que les tomará unos cuantos meses poder llegar y establecerse ahí y en donde estarán una vez más hasta agosto. Y así cada ciclo de migrar y emigrar de las mariposas monarca. Al santuario que nosotros fuimos de Piedra Errada la entrada nos costó 70 pesos por adulto y 50 pesos por niños. Los niños menores de 3 años no pagan. En la parte de abajo puedes encontrar caballos para dar algún paseo corto en caballo y también restaurantes y algunos puestitos para comprar recuerdos que tengan que ver con las mariposas monarca los cuales no se me hicieron nada exagerados en sus costos. Para subir y ver las colonias en los árboles hay dos formas. Una es caminando y la otra es a caballo. Ese paseo a caballo cuesta 250 pesos por caballo por persona. Nosotros lo hicimos caminando porque la idea era despejarnos, disfrutar de la naturaleza, además de que nos tocó un clima espectacular ese domingo que fuimos. Entonces decidimos hacerlo caminando. Cuando llovió el día anterior o cuando está lloviendo el lodo hace que sea un poco más difícil subirlo. Pero la verdad es que con nosotros nos fue bastante bien y nos tomó aproximadamente una hora, una hora y cuarto llegar hasta donde podemos acceder para ver las colonias de mariposas monarca. El tiempo aproximado para estar ahí observándolas es entre 15 y 20 minutos. Como no hay nada más, más que caminar entre árboles, troncos, subidas y bajadas que sí son un poco más que peligrosas, pues pronunciadas. Entonces nuestro tiempo de espera una vez que llegamos hasta arriba fue de aproximadamente 10 minutos. Para la subida a Ana, que tiene 4 años, sí le costó un poco de trabajo. Mi esposo la cargaba, la ayudábamos, pero para bajar fue mucho más sencillo que para subir. En esta visita es muy común ver mariposas muertas a lo largo del recorrido. La recomendación es no tocarlas ni llevártelas porque el que las mariposas se mueran ahí, además de que alimentan la fauna que está alrededor, ratoncitos, ardillas, los animales que son propios del lugar, también el que mueran en esos lugares ayuda a saber a las mariposas de las siguientes generaciones en dónde es donde se tienen que establecer. Entonces, si nosotros dejamos que el ciclo de vida de las mariposas monarca sea tal cual y procuramos no alterarlo, eso ayuda a que los siguientes años ellas sepan en dónde se tienen que establecer. Nuestro camino de regreso para bajar fue mucho más sencillo ya que no era ese esfuerzo de tener que subir y algo que nos hizo muy alegre el regreso es que como ya era aproximadamente mediodía, nos tocó ver muchísimas mariposas volando. En nuestro camino en el coche había miles de mariposas volando, pero pasaron 10 minutos y seguía habiendo mariposas volando. Fue un viaje muy, muy lindo y todo les generaba y les causaba emoción a mis hijos. El saber que estábamos libres, que no había preocupación con el virus, nos hizo poder pasar un momento único y agradecer haber estado en ese momento específico con tantas mariposas. De ahí fuimos a Valle de Bravo a comer, dimos un paseo por el lago caminando y también muy despejado, poca gente y finalmente nos regresamos como a las 4 o 5 de la tarde a nuestra casa. Te recomiendo que hagas este tipo de paseos donde no necesariamente involucra dinero, pero hace que rompan con la rutina y por lo tanto un momento inolvidable en familia. Y bueno tribu, esto es todo por hoy. Espero que estés muy bien. Bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.